La Banda Tributo 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 Es Jesucristo alguien que ha de venir Y a un pueblo primero redimir Pues fue el enviado del mar recorte Hoy volado fue Su sacrificio ha venido a ser El medio para el mundo conocer La luz de la tierra Camino, vida, es Él Esta hora voy a presentar a todos los ministerios En el ministerio de la banda Colván Codes Representado por el reprenado y baterista Rómulo Otea Gloria a Dios Bueno que sí en esta noche ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora el mundo estaba перекlado! ¡Por lo Cristo confortable, el temor! Para poder sorprendidos, Cristofa en la calle Para habernos creado, como ves la vida Eres Dios 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 Eres Eres Dios 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 Eres Dios